El acogedor balneario de Colán, ubicado a 58 kilómetros de la ciudad de Piura, legado de la cultura tallán, nos abre sus puertas para disfrutar de sus playas y conocer más sobre su historia. Considerado uno de los balnearios más bellos del Perú, Colán es una playa extensa que se caracteriza por su inconfundible puesta de sol y su gente hospitalaria. Hoy conoceremos más sobre su historia mediante nuestro recorrido a través de Altursa TV. Nos encontramos con Oscar Calle de la empresa Turismo en Piura y contigo vamos a hacer el día de hoy nuestro recorrido, pero a la cual hemos denominado la Ruta Colán, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Nuestro destino principal va a ser el balneario de Colán, pero antes vamos a hacer una breve visita al primer templo construido por los españoles conquistadores en San Lucas de Colán. Posteriormente ya nos vamos precisamente al balneario a gozar de la rica playa. ¡Comenzamos el recorrido por Colán! Este hermoso balneario de mar verde esmeralda, arena clara y cubierto de palmeras es un destino ideal para el descanso. Si gustan de las actividades recreativas en el mar, puede optar por el paseo en Cuatrimoto. Oscar, ¿por qué la iglesia San Lucas de Colán es tan representativa aquí? Mira, Yanela, te cuento, después de la llegada de los españoles en el año 1532 en la zona de lo que ahora es Ullana, en San Miguel de Tangarará, cuatro años después de la llegada de los españoles de este año, se fundó el primer templo cristiano en el año 1536 por los conquistadores españoles. Y desde aquí se puede apreciar todo el balneario de Colán. ¡Qué bonita vista, Oscar! Estamos en un mirador natural llamado La Cruz. Invitamos a todos los amigos que viajan en Golturza para que vengan a gozar de este maravilloso estancen de Colán. Si visita este hermoso destino, no puede dejar de apreciar su inconfundible puesta de sol. Olturza, viaje seguro en primera clase.